Pues hoy en Forum Business Travel hemos hablado un poco de lo que es la movilidad en las ciudades y lo que es el futuro y básicamente el trending topic del momento. Cómo se va a desplazar la gente y cómo las empresas están consumiendo movilidad en los tiempos de hoy en día. Y básicamente en Cabify lo que estamos presentando son soluciones de movilidad para que estas empresas se puedan desplazar día por día y que encontren dentro de una plataforma estas soluciones de movilidad que van de encuentro con sus necesidades. Ya sea por una cuestión de un precio económico, sea por una cuestión de que ofrecemos un servicio bastante distinto o sea por una cuestión tecnológica que simplemente bajo la misma plataforma ofrecemos todas estas soluciones. Y básicamente ese fue el tema que hemos hablado hoy y muchísimas gracias por haberme invitado y nos vemos en la próxima.